El señor Dito, que se viene en tránsito ya Es una canción de George Troy Y la hizo cuando él se retiró de la musical country Hizo esta canción, ni si son de conocida Que se llama Cuando el cualquiera se va y dice así Siento que antes un día llegará El momento que mi caridad te cura Corazón con el sol se perderá Como algo ajeno que se va a atardecer Ahora que hice lo que ella tenía que hacer Es tiempo de decir no hay vuelta atrás Digo adiós, luna, el sol se perderá Como algo ajeno que se va a atardecer Hemos estado dentro y fuera de la Los del juego no se encierran en dolor Escuchando esta canción me alejaré Como algo ajeno que se va a atardecer Ahora que hice lo que ella tenía que hacer Es tiempo de decir no hay vuelta atrás Como algo ajeno que se va a atardecer 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 Gracias.